El partido ya empezó Tu gente te está esperando El balón está en los pies Y el corazón en la mano Un equipo, un rival Una meta, una victoria Gane quien gane, esto es genial Esto quedará en la historia Así que atrévete, adelántate Búscate la brecha, eres un ganador Tienes el balón, la vuelta es padre Que los obstáculos no paren La alegría que te invade Mi testa sigue y dale Que nada es imposible Dale mi testa, mi testa es el gol de la gloria Unidos podemos y somos más Dale mi testa, mi testa es el gol de la gloria Todos a un mismo ritmo Go, 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 go Naciones de este mundial En estas tierras es la van Con el volcán de la papa El trigo, la cebada Y riquezas natural Guerreros del mundo, pelear Tu bandera, tu bandera es especial Y la bruza esperando Preparada a luchar A luchar Así que atrévete, adelántate Búscate la brecha, eres un ganador Tienes el balón, la vuelta es padre Que los obstáculos no paren La alegría que te invade Mi testa sigue y dale Que nada es imposible Dale mi testa, mi testa es el gol de la gloria Unidos podemos y somos más Dale mi testa, mi testa es el gol de la gloria Todos a un mismo ritmo Dale mi testa, mi testa es el gol de la gloria Unidos podemos y somos más Dale mi testa, mi testa es el gol de la gloria Todos a un mismo ritmo